solo hasta ahora colombia va conociendo a petro por teniente coronel gustavo roa consultor del sistema de gestión de continuidad de los negocios a través de la historia de la humanidad conocemos que las personas con tendencia a las prácticas y teorías socialistas tienen una gran capacidad de engaño de traición y de mentira a pesar de encontrar hechos evidentes en el comportamiento de estos antilíderes en la dirección o conducción de los países en diversos continentes pero especialmente en américa latina los cuales han terminado en regímenes absolutistas o en la miseria y en el caos de sus pueblos muchos fanáticos siguen creyendo en sus falacias en colombia estamos viviendo en este momento la praxis del comportamiento degenerativo de una parte de ese socialismo mundial instaurado de manera peculiar y viciado en américa latina el reciente escándalo entre muchos ocurrió durante el último año y generado por el actual gobierno donde la corrupción los celos del poder la envidia los recursos del narcotráfico las inquinas y la traición campean con libertad por la casa de nariño y los edificios gubernamentales son los protagonistas en la nueva historia política de la izquierda en nuestra nación con relación a este tema sería interesante que escucháramos atentamente la entrevista de vicky dávila en la revista semana hace muy pocos días donde nicolas petro hijo del actual mandatario y a raíz de los hechos de corrupción ocurridos durante la campaña para su elección confiesa que fue traicionado utilizado políticamente y abandonado desde su nacimiento por su padre en la entrevista manifiesta al hijo de petro que le molestó mucho la frase de su padre cuando dijo públicamente refiriéndose a los presuntos delitos cometidos en la campaña electoral que le dio la victoria al actual mandatario yo no lo cree ejemplo de una manifestación aleve agresiva e incomprensible con el fin de evadir su inocultable responsabilidad política y jurídica manifestó nicolás que evidentemente él no fue creado por su padre no por culpa de él sino porque los abandonó siendo él aún un bebé en compañía de su madre se fue solo para europa y no se supo más de él confesó nicolás según sus manifestaciones se demuestra que los hechos no sólo públicos sino también privados y familiares colocan a gustavo petro como una persona egoísta y egocentrista especialmente en los momentos de asumir con entereza la responsabilidad de ciertos hechos no sólo como padres sino también como dirigentes de los colombianos es curioso que similares opiniones y conceptos relacionados con la descalificable personalidad del actual mandatario la hayan expresado en el pasado varios ex miembros y compañeros de andanzas en la antigua guerrilla del m-19 algunos de ellos vinculados hoy a la vía democrática del país también manifiestan similares opiniones personas que trabajaron con él cuando se desempeñó como alcalde de bogotá y en la actualidad en el cargo que ostenta en la presidencia de la república hemos conocido las posturas de varios ex funcionarios de su gobierno como ministros viceministros y jefes de departamento que sin conocer a profundidad la verdadera personalidad de petro fueron víctimas de su egocentrismo envidia y arrogancia los que han trabajado con él o han estado muy cerca de su círculo cercano y político afirman que sus condiciones personales son pésimas se considera la verdad revelada dueño de un autoritarismo sin precedentes petulante y mordés estas son algunas de las manifestaciones que se han escuchado por parte de sus antiguos funcionarios y subalternos que lo conocieron personalmente dentro del ámbito laboral aún así colombia parece que continuará con una venda en los ojos y muchos colombianos esperanzados en el cambio que proponía petro aparentando encarnar un líder honesto y transparente votaron por él y lo eligieron atraído seguramente por esa pegajosa pero finalmente fastidiosa dialéctica victimizante y populachera tan llamativa para las clases populares pero los resultados y cifras de su gestión en sólo un año son nefastas y muy preocupantes pues empieza a sentir no sólo un descontento generalizado sino también una crisis institucional sin precedentes los paros bloqueos manifestaciones en contra de sus políticas y decisiones el creciente número de actos terroristas y la desesperanza de toda una sociedad que se siente burlada diariamente al enterarse de noticias sobre escándalos de corrupción autoritarismo amenazas institucionales y otro tipo de exabruptos que de haberse presentado con otros gobiernos petro como crítico implacable del contrario hubiese emprendido verdaderas acciones de debilitamiento gubernamental a través de su experiencia en violentas agitaciones sociales incentivadas desde el seno de su partido político como ocurrió hace apenas un par de años sus electores creyeron convencidos que votaban por un cambio pero realmente se convirtieron sin pretenderlo en los constructores de la destrucción y el caos de colombia que el día a día es testigo no sólo en los frecuentes escándalos de corrupción donde la ética laboral son convidados de piedra sino también del decrecimiento económico del país matizado con una impresionante inseguridad auge del delito e incremento narcotráfico y desaprobación de la gestión gubernamental visible en los altos e insospechados porcentajes de desaprobación que incluso han trasposado las fronteras del país